¡Hola! ¿Cómo están? Leyendo, leyendo, llegamos al último capítulo de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Capítulo 12. El testimonio de Alicia. ¡Presente! gritó Alicia, sin acordarse en la confusión del momento lo mucho que había crecido en esos últimos minutos. Se puso de pie con tanta brusquedad que volcó el estrado del jurado con el ruedo de su vestido y todos sus miembros cayeron de cabeza sobre el público que se apiñaba en la sala. Y ahí estaban los pobres, desparramados. Al verlos, Alicia no pudo menos que recordar la pecera que había volcado accidentalmente una semana antes. ¡Ay, lo siento mucho! exclamó en un tono apesadumbrado y comenzó a recogerlos lo más rápidamente que pudo, ya que no podía sacarse de la cabeza el incidente de la pecera y tenía la vaga sensación de que había que recogerlos de inmediato y ponerlos de vuelta en el estrado, porque si no, morirían irremediablemente. El juicio no puede continuar, dijo el rey en voz sumamente grave. Hasta tanto todos los miembros del jurado regresen a sus lugares. ¡Todos! repitió con gran énfasis mirando fijo a Alicia mientras hablaba. Alicia miró hacia el estrado y vio que, en el apuro, había colocado a Guille, la lagartija, cabeza abajo, y que el pobre estaba balanceándose tristemente la cola, incapaz de moverse. Volvió a sacarlo y lo colocó correctamente. Aunque no creo que signifique una gran diferencia, pensó. Me temo que puede ser más útil para este juicio cabeza arriba, cabeza abajo. El jurado, en cuanto se recuperó un poco del vuelco y logró dar con sus pizarras y sus tizas, volvió a concentrarse en la tarea de escribir diligentemente la reseña del accidente que acababan de sufrir. Todos, excepto Guille, que parecía demasiado sobrecogido como para hacer nada que no fuese sentarse con la boca abierta y la mirada perdida en el techo de la habitación. ¿Qué sabe usted de todo este asunto? Preguntó el rey dirigiéndose a Alicia. Nada, respondió Alicia. Nada de nada, insistió el rey. Nada de nada, dijo Alicia. Eso es muy relevante, dijo el rey, volviéndose hacia el jurado. El jurado ya comenzaba a escribir aplicadamente en sus pizarras cuando el conejo blanco intervino para decir Irrelevante, su majestad quiere decir que eso es irrelevante. No relevante, por supuesto, explicó con tono respetuoso, pero frunciendo el ceño y haciéndole muecas al rey mientras hablaba. Sí, claro, lo que quise decir es que es irrelevante. Se apresuró a corregir al rey y siguió diciéndose para sí en voz baja. Relevante, irrelevante, relevante, irrelevante. Como si estuviese ensayando para ver cuál de las dos palabras sonaba más impresionante. Algunos de los miembros del jurado escribieron relevante y otros irrelevante. Eso fue algo que Alicia pudo ver con claridad, ya que los tenía muy cerca. Al fin de cuentas, da lo mismo, pensó. Entonces el rey, que había estado atareado escribiendo en su anotador, gritó, silencio, y leyó en voz alta. Ahora, artículo número 42 del reglamento. Todas las personas que midan más de un kilómetro deben abandonar la sala. Todo el mundo miró hacia donde estaba Alicia. Yo no mido un kilómetro, se defendió Alicia. Sí que mides, dijo el rey. Casi dos kilómetros, agregó la reina. Bueno, pero de todos modos, no pienso irme, dijo Alicia. Y además, ese no es un verdadero artículo del reglamento. Usted lo acaba de inventar. Es el artículo más antiguo de todos, afirmó el rey. Entonces, tendría que ser el artículo número 1, dijo Alicia. El rey se puso pálido y cerró su anotador de inmediato. Consideren su veredicto, dijo luego dirigiéndose hacia el jurado en voz baja y temblorosa. Un momento, por favor, majestad, volvió a intervenir el conejo blanco acercándose de un salto. Hay nuevas pruebas. Acaba de aparecer este papelito. ¿Qué dice? Preguntó la reina. Todavía no lo abrí, dijo el conejo. Pero parece ser una carta escrita por el prisionero a... A alguien. Sí, es lo más probable, reflexionó el rey. Porque no es muy común escribirle una carta a nadie. ¿A quién está dirigida? Preguntó uno de los miembros del jurado. No tiene destinatario, dijo el conejo blanco. Es más, no hay ninguna indicación escrita en el dorso. Desplegó el papel mientras hablaba y agregó. No era una carta al fin de cuentas. Son solo versos. ¿Escritos de puño y letra por el prisionero? Preguntó otro jurado. No, respondió el conejo blanco. Y eso es lo más extraño de todo. Los miembros del jurado pusieron cara de desconcertados. Tal vez imitó la letra de alguna persona, dijo el rey. Los miembros del jurado volvieron a mostrar un gesto esperanzado. Por favor, majestad, dijo la sota. Yo no escribí ese papel. No pueden probar que yo lo haya escrito. Si no lo firmó, dijo el rey, tanto peor para usted. Seguramente tenía alguna mala intención, porque si no, le habría firmado como un hombre honrado. Hubo un aplauso generalizado luego de esas palabras. Era la primera cosa realmente inteligente que había dicho el rey en todo el día. Eso demuestra que es culpable y, por supuesto, dijo la reina. De modo que, que lecor no demuestra nada de nada, la interrumpió Alicia. Si ni siquiera leyeron el papel para ver de qué se trata. Está bien, léalo, dijo el rey. El conejo blanco se puso los anteojos. ¿Por dónde empiezo, majestad? Preguntó. Empiece por el comienzo, dijo el rey con aire grave y entendido. Y luego siga hasta llegar al final. Ahí tiene que detenerse.